Yo soy Miguel Ángel Champo Espinosa, tengo 20 años y actualmente estoy aquí colaborando con mis padres, los dueños, los socios, fundadores de Multiprocejo. Actualmente tenemos una visión familiar, es lo que presentamos a los clientes, somos una empresa familiar, por lo cual creo que hoy consideramos mi familia y yo, que es importante que yo esté preparado para cuando llegue la etapa donde yo tenga que accionar. Por eso estoy ahorita actualmente, acabo de terminar un diplomado que da a la Protección Federal y pues tratando de empaparme de esta labor que hacemos, que es tan importante, que es la seguridad. Es administración en instalaciones públicas, gubernamentales y es básicamente análisis de riesgo, cómo debemos de poner a los guardias, cómo debemos de las barreras perimetrales y básicamente es eso. Pues sí, mira, yo estuve seis meses trabajando antes de entrar a la universidad en el área de reclutamiento. Literal, me iba afuera del metro a Titlán a reclutar gente y estuve en el área de licitaciones tres meses, pero actualmente pues entré a la universidad, estoy estudiando mercadotecnia y pues por los tiempos no he podido meterme de lleno a la oficina, pero estoy, pues no sé, prácticamente lo que queremos, el plan es conocer todas las áreas, desde lo básico hasta lo más alto para un día poder llegar a tener una experiencia. Suena quizás un poco fácil, un poco sencillo decir, pues va a sederar, pero es una gran responsabilidad. Mira, en estos temas de la seguridad viene desde mi abuelo, mi abuelo materno, tiene una empresa, él tiene con su empresa alrededor de 23, 24 años, nosotros multiplicación tenemos 15 años, que es de mi padre y de mi madre. Lastimosamente, entre más inseguridad, o sea, requiere más seguridad, muchas personas lo podríamos nombrar como un mal necesario, pero al contrario, somos personas que estamos buscando la seguridad de otras personas y la seguridad de nosotros, la tuya y la de nuestros propios guardias, ¿no? Que se sientan seguros, que tengan un trabajo bueno, es básicamente. Yo tengo varios maestros muy importantes como el maestro Antonio Arámbula, una inminencia en la seguridad pública y privada, y a mis padres, ¿no? Y pues simplemente aprender de ellos, ¿no? Este, escuchar y que nos tomemos más en serio las cosas, ¿no? Es seguridad y es su propia seguridad y la de las demás personas. Yo creo que las grandes fallas en las empresas de seguridad privada es el sistema del tema de la rotación, ¿no? De los guardias y este, y que no hay gente, como te mencionaba, la gente a veces lo demerita y no hay gente, y la gente que está no lo toma tan en serio. Para mí, para mi ver, ¿no? Para mi cuarto conocimiento, este, quizás deberíamos de tener una capacitación mucho más emotiva, ¿no? Y hacerles creer que son fundamentales, ¿no? Y es algo que nosotros le tratamos de hacer siempre ver a nuestros guardias, ¿no? Ustedes son parte fundamental en esta estructura. Ustedes, multiprocejes, ¿quién es? Por nuestros guardias. A fin de cuentas, son personas que te dan tranquilidad y paz. Es eso. Su labor es importante para nosotros.